Música Sordo es un personaje, dentro que cae famoso, entre la sociedad, bueno, digamos, entre la gente conocida y demás, amigo de sus amigos y para mí es como un hermano. Sordo, la primera impresión que da es un tío muy duro y muy peligroso y conforme vas conociendo te das cuenta, tiene un corazón increíble. De las personas que he conocido que me agradezco haber conocido. Música Su sentimiento es todo, el 11408 es para él todo. Entonces, de cierto modo, para él, digamos, es su barrio. O sea, su manera de ser viene intríncita a lo que viene de ser el barrio. Pero después, todo eso también ha conllevado a que sea una persona especial. Una persona con un corazón que, por parte de la empresa, mira la impresión que da. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La impresión que te da es que parece que no es de España, que es como si fuera de americano. Este tío da miedo. Es muy peligroso. Y que me creí que era de Los Ángeles, por ahí. La apariencia de malo y el esto corazón. Aquí tú vas a algún sitio que busca trabajo, tiene tatuaje y ya es una criba. Te echan. Yo he estado viviendo en Islanda y allí te ves desde personas que trabajan cara al público, vendiendo seguro lo que sea. Gente trajeada y van con tatuaje por el cuello, la cara y todo. Primero hay que conocer a las personas. Primero hay que conocer a las personas. Yo he estado viviendo en Islanda y allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!